Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El programa La Escuela es Nuestra, planteado por la Secretaría de Educación Pública para 2023. Sustituyó las escuelas de tiempo completo que estaban beneficiando hasta donde yo recuerdo a tres millones de niños con clases extras para recuperar el tiempo perdido en la pandemia y a un millón y medio de ellos con alimentos. Bueno, pues este programa se eliminó y se instauró. El programa de La Escuela es Nuestra. ¿Cuáles han sido los resultados de esto y qué representa para la educación en México? De Diva Voz, Fernando Alcázar, director de Judicialización en Mexicanos. Primero, Fernando, gracias por estar con nosotros. ¿Qué representa el cambio del programa de Escuelas de Tiempo Completo? Y ahora, este programa instaurado por la Secretaría de Educación Pública, este programa de La Escuela es Nuestra. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, lo que estamos nosotros denunciando esta semana es que el programa La Escuela es Nuestra, planteado para 2023, es un engaño a las comunidades escolares, a la Cámara de Diputados y al Poder Judicial de la Federación. Hay que recordar que La Escuela es Nuestra es un programa que inició como programa de infraestructura, solamente un programa que reparte o entrega de manera directa dinero a las comunidades escolares y posteriormente absorbió de manera eficiente los objetivos de las ya extintas escuelas de tiempo completo. ¿Por qué es un engaño? Porque nosotros, como bien sabes, hemos estado litigando desde hace tres años todo lo relacionado al programa de Escuelas de Tiempo Completo y ahora el programa de Escuelas Nuestra. Y desde el mes de septiembre del año pasado, nosotros anunciamos que habíamos obtenido una suspensión definitiva obligando a la SEP salvaguardar y continuar la operación de las escuelas que fueron de tiempo completo a través de la Escuela es Nuestra. ¿Qué significa esto? Que los componentes de servicio de horario extendido y de servicio de alimentación de la Escuela es Nuestra debían parecerse lo más posible a las escuelas de tiempo completo. Desde septiembre del año pasado la SEP no ha cumplido y no solo eso, para este año publicó ya reglas de operación que son contrarias a la suspensión definitiva, que incluso ya es una sentencia de amparo. La semana pasada nos notificaron que se confirma esa decisión mediante una sentencia de amparo y también es un engaño porque es contraria a lo que dice el presupuesto de egresos de la Federación de 2023. Este presupuesto dice que claramente al servicio de horario extendido le toca el 21% de todo el presupuesto que tiene la Escuela es Nuestra, unos 27 mil millones de pesos en total, el 21% es más o menos 5 mil millones de pesos. Lo que están diciendo las reglas de operación es que no es el 21% de todo el programa, sino el 21% que le toca a cada escuela como beneficiaria. O sea, si una escuela recibe 200 mil pesos como parte del programa, solo puede utilizar 40 mil para pagarle a los maestros las horas secas. Y por supuesto, esto también es un engaño a las comunidades escolares, porque no van a poder operar el programa, y eso es lo que estamos denunciando y es lo que vamos a, por supuesto, seguir luchando en nuestro juicio y a lo largo de estos meses. Fernando, ¿ha habido algún cambio? Yo recuerdo que ese paso de eliminar el programa de escuelas de tiempo completo por este programa tan discutible de la Escuela es Nuestra fue cuando estaba la maestra Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública. Ahora está la señora o la maestra Ramírez. ¿Ha cambiado algo con esto o siguen empecinados en lo mismo en el gobierno? Pues mira, definitivamente ha cambiado algo, Ricardo, porque si te acuerdas, de hecho, pues lo que habían decidido era eliminarlas por completo. Ni en la escuela nuestra, ni en la escuela de tiempo completo, ni en ningún lado, ¿no? O sea, teníamos ya completamente extintas, de cualquier tipo, las escuelas con horas extra de alimentos. No fue hasta precisamente nuestra primera intervención judicial, la presión, por supuesto, que también hubo desde las comunidades escolares, y todo el ruido que hicimos en medios, digamos, con los espacios como el tuyo, que muy amablemente nos prestan para hacer estas denuncias, que la CEP rectifica, o sea, la CEP sí modificó las reglas de operación, para incluir nuevamente o reautorizar los servicios de horario extendido y servicios de alimentación. Entonces, claro que cambió algo, ¿no? El año pasado logramos, ¿no?, revertir y contener esa terrible decisión que, por supuesto, iba a eliminar por completo, ¿no? No lo que estamos hablando ahorita, que es vigilar que sean verdaderas escuelas de tiempo completo. Y en eso estamos justamente, ¿no? O sea, desde septiembre del año pasado estamos velando porque no se queden en el papel y no sean una simulación. Entonces, a eso es lo que ahora nos toca y vamos a seguir este año. Algo más que quieras puntualizar sobre esta situación y qué es lo que sigue, qué es lo que viene en esta batalla por la justicia para nuestros niños. Pues realmente creo que lo hemos comentado todo, Ricardo. Lo que sí vamos a explorar, por supuesto, es qué sigue en nuestro juicio y, por supuesto, no descartar otras estrategias. Nosotros estamos buscando el diálogo directo con la Secretaría de Educación Pública. Así siempre lo hemos hecho. Nosotros no hacemos una denuncia sin propuesta, ¿no? Una propuesta que buscamos hacer llegar a las autoridades. Y, bueno, esperamos tener ese diálogo para que, pues, podamos otra vez, ¿no?, rectificar y modificar estas reglas de operación. A veces nos desesperamos, ¿no?, queremos que las cosas sean inmediatas por la urgencia y gravedad de los temas que nos encargamos, pero no nos vamos a rendir y no por eso vamos a bajar las manos y, pues, seguiremos en ello, Ricardo. Te agradezco mucho la invitación y, pues, seguimos en contacto. Este espacio se queda abierto. Gracias. Hasta luego. Muy buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias.